Los líderes del G7, el grupo de los grandes países industrializados, preparan en estos momentos un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. Mientras tanto, las autoridades ucranianas ya le piden a la población en Lysychansk que abandonen la ciudad ante la embestida del ejército ruso, que el viernes tomó el control de Severodonetsk, ciudad separada solo por el río Donetsk de Lysychansk, allí en el Donbass. El G7, el grupo de los siete países más industrializados del mundo, cuyos líderes están reunidos desde ayer en el MAU, en el sur de Alemania, prepara hoy un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, según anunció una fuente oficial estadounidense a la agencia de noticias Reuters. El acuerdo, según el funcionario americano, está cerca de lograrse y pondrá un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso. Los líderes del G7 también firmarán un compromiso a largo plazo sin precedentes para entregar a Ucrania apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático durante el tiempo que sea necesario, incluyendo la entrega de armas avanzadas, según anunció la Casa Blanca. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los líderes mundiales más armas, nuevas sanciones contra Moscú y ayuda para desbloquear las exportaciones de cereales en una intervención por videoconferencia ante el G7. Rusia integraba este foro junto a Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, cuando se lo conocía como G8, pero fue expulsado a raíz de la anexión de Crimea en 2014, En el terreno bélico y después de haber atacado nuevamente Kiev el fin de semana, el ejército ruso lanzó en las últimas horas un ataque con misiles contra la provincia de Odessa, en el suroeste de Ucrania, y causó seis heridos, informó el ayuntamiento. El jefe de la Administración Militar de Lugansk, Sergei Gaidai, pidió a los residentes de Lichichansk, en el este, que abandonen la ciudad, último reducto de la resistencia ucraniana en la provincia y escenario de feroces combates tras la toma de la vecina Severodonés.